Hola, soy Raúl Luna y te quiero hacer la invitación 23 y 24 de septiembre a la cumbre inmobiliaria más grande de México en su primera edición virtual, en donde llevaré completamente en vivo una plática de cómo invertir en bienes raíces de forma creativa. Acompáñanos a Incon 2020 en la nueva era digital en el sector inmobiliario. Y recuerda, si hay de otra, aún hay más, pero siempre depende de ti. ¡Suscríbete al canal!